de la semana. Seguimos con más de Sin Filtro Radio Show K9 4.5. ¿Sabes qué? El pasado domingo, mi gran amigo, hermano y socio, Santiago Matías, es una publicación en su Instagram privado, en Santiago Matías, donde él hablaba que si los dominicanos tenemos una parada exitosa, exitosa, una no, tenemos dos, tenemos la de Manhattan, la de Manhattan y la del Bronx, pero también. Tenemos más. Pero también se hacen en New Jersey, en Boston, en Lawrence, en múltiples ciudades de los Estados Unidos. Y él decía que si nosotros teníamos todas esas paradas, ¿por qué los haitianos no podían tener una parada aquí en la República Dominicana? Esto trajo mucho revuelo en muchas. Muchas reacciones. Muchas reacciones entre personalidades del medio, unos que otros ciudadanos, unos a favor, otros en contra. Y entre este revuelo, Robert Sánchez, este joven que nos acompaña, está bailando y le están dando su salsita y no tomate de una marca de aquella. Dale, Robert. Que no es la primera vez que él fija posiciones. Siempre ha admirado la valentía de este amigo, al cual admiro y respeto bastante. Activista político, comunicador, entre otras cosas e inquietudes. Jaime Rincón está con nosotros. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Saludos a todos ustedes, a todo este público, a esta audiencia, en especial a la de mi municipio, San Antonio de Guerra. Tú eres de guerra. Toda mi gente de San Antonio de Guerra. Un abrazo, un beso y luchemos por nuestro municipio. Tú resides en guerra. Así es. Ah, ¿tú viajas a diario? Claro. Oh, y eso no es el caso. Eso es carretera de Samaná, entonces tiene que comer. No, 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 no. Sí, te vas con la de Samaná y te desvías, es más rápido, no hay tapones, porque coge las Américas y toma la de Samaná y ahí mismo ya hay tanto trauma. Jaime, te conocimos en la plataforma del Nuevo Diario, que es un periódico que en la versión impresa, hace unos años, era un periódico para las publicaciones de los divorcios. Divorcios. No, básicamente los divorcios y algunas publicaciones como que eran obligatorias en términos jurídicos y legales. Exactamente. Y hoy en día el Nuevo Diario, según un sondeo que vi recientemente, es el diario que más se lee del dominicano en el exterior. Se mantiene posicionado así. Así es, así es. Pero también la plataforma digital, el Nuevo Diario, hay que decir que hoy en día está dando la batalla a los demás, a los establecidos, y tú eres parte fundamental del equipo del Nuevo Diario. Un gran equipo, hermano, gracias por la valoración de jóvenes trabajando, que nos hemos preparado, nos hemos formado para poder servir y hacer nuestros aportes a la comunicación y poder dejar una impronta, que es lo más importante, y tratar de comunicar con veracidad y en manera, en tiempo directo. La vocación política y social, ¿de dónde te nace? Mira, yo estaba en la universidad y nos dieron una materia, seminario de liderazgo y modernización. Esa materia nos enviaba a ir a un barrio, detectar cuáles eran las necesidades de ese barrio, y hacer un proyecto para solucionar, buscarle solución a esas necesidades. ¿Era como un experimento social? Era un proyecto social para solucionarlo, buscarle solución a un problema, y teníamos que ir al barrio, ver, teníamos que escoger uno. Nosotros recuerdo que escogimos el barrio, el Claret, porque uno de los compañeros del grupo vivía cerca y dijo, vamos a ir para allá. Bueno, fuimos. El Claret no es que Núñez, eso es como Kennedy con Churchill, con Lincoln. Exacto, exacto. Por ahí, las inmediaciones. Entonces, ahí mismo, nosotros hicimos el levantamiento, bueno, faltaba lo que siempre falta, bueno, aquí falta una escuela más grande, porque hay muchos niños, etcétera. Aquí falta, aquí hay un escape de agua que tiene diez años y no vienen a regalarlo, etcétera. Hay una calle, aquí no hay alumbrado, en las calles. Eran las situaciones. Y todos los grupos tenían que explicar, exponer, como trabajo final de esa materia, seminario de liderazgo y modernización. Y allí me quedé con esa inquietud de ver que fuimos a muchos barrios distintos y que prácticamente eran las mismas necesidades. Allí decidimos, un grupo de amigos, crear la Fundación Jóvenes del Porvenir en el año 2009. ¿Con qué fin? Tienen diez años ya. Así es, con el objetivo de nosotros poder brindar algo a la sociedad, poder hacer un trabajo social. Iniciamos repartiendo juguetes. Recuerdo, en diciembre, 23 de diciembre del año 2009, fuimos a un barrio, se llama, está detrás, en la carretera Mella, detrás, el Perla, detrás de la onza, por ahí. Entonces, iniciamos ahí. Luego, fue el terremoto de Haití, que fue en el 2010, en enero del 2010. Imagínate, yo un muchachito, llamo a mi amigo Asilis, le digo, necesito autobuses de metro, con todo, porque vamos para Haití. ¿Cómo? Por las redes sociales, que en ese tiempo no era tanta la influencia de ahora. Nosotros pudimos recaudar medicina, voluntario. ¿2009 teníamos Twitter? Sí, y Facebook. Desde el 2006 Facebook llevaba la carrera bien. Pero Twitter tenía mucha preponderancia en ese momento. Mucha preponderancia en el momento. Entonces, ahí recaudamos mucha ayuda, agua, medicina, ropa, comida enlatada, todo, un grupo de voluntarios entre médicos, y también enfermeros, traductores. Llevamos varios nacionales haitianos que radican en República Dominicana, para que fueran nuestros traductores allá. Hicimos todos los permisos, y fuimos a Haití. Esa fue la segunda actividad de la Fundación Jóvenes del Corvenido. Y después de ahí ya 10 años de un sin número de actividades. Recuerdos, Jaime, que te invito. Y ahora, pero déjame decirte lo muy importante, que en todo este trayecto nosotros hemos logrado cosas concretas que funcionan todos los días. Usted puede ir a guerra, y allí nosotros tenemos una escuela de música, y tenemos un consultorio odontológico. Por ejemplo, si a ti hacerte una limpieza. ¿Y quién sustenta eso? Amigos. Y una red de voluntarios. Y cuando yo pongo en mi Facebook que necesito ayuda a todos los dominicanos míos, 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 de Nueva York, y en la diáspora, me apoyan 100%, mandan sus remesas, y confían en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Pero, tuve que salir un momento de la cabina. ¿A qué se debe que tú hayas enfrentado a Santiago de esta manera con tus planteamientos, muy válidos, porque cada planteamiento hay que respetarlo? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque, yo te voy a decir algo, yo no lo veo que él haya dicho esto, que haya sido antipatriota, ni nada por el estilo, como si ha querido vender. Yo no lo veo descabellado. Yo no lo veo descabellado. Si otras nacionalidades lo hacen, por ejemplo, ya las referencias que tú mencionaste, aunque hay que decir que, por ejemplo, República Dominicana y Estados Unidos, si analizamos la historia reciente, la intervención norteamericana del 65, más o menos, y del 16, pero el yugo haitiano en República Dominicana, opresor, de verdad que todavía quedan unas heridas. Pero bueno, pero está bien, yo te lo voy a plantear desde el siguiente punto. La mano de obra haitiana sustenta muchas cosas en la República Dominicana, y tú lo sabes. La clase obrera. La clase obrera, incluso tú vas a todas las construcciones y quien realiza esos trabajos, ¿quiénes son? Los nacionales haitianos. Y lo que pica la calle. Y lo que pica la calle. Trabajo duro. Y trabajan en muchísimas obras. Y hay que reconocer que son muy trabajadores. Entonces. Es así. Más que un dominicano. ¿Por qué no permitirle tener una parada aquí? ¿Por qué no? Vamos a ver, Jaime. Mira, el debate haitiano se ha visto cargado de ambigüedades y de temas superfluos. Por ejemplo, que los dominicanos hagan una parada aquí, eso no tiene ningún, yo no lo veo malo. Que ellos. ¿Cuál fue mi respuesta? Los haitianos. Exacto. Perdón, que los haitianos hagan una parada aquí. ¿Cuál fue mi respuesta a Santiago y por qué? Que fue la pregunta. ¿Por qué les respondí? Yo quiero que familia me lea aquí. ¿Qué dice ahí? Y me lea la fecha, el periódico, el titular. Vamos a ver. Dice aquí, lunes 15 de febrero del 2010. Jóvenes del porvenir en pro de rescatar los valores patrios. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Se es usted ahí? Ahí en el rincón. ¿Verdad? ¿2015? No, 2010. ¿2015 de febrero del 2010? Ajá. Jóvenes del porvenir se unen por el amor a los símbolos patrios. Eso es 22 de febrero del 2011. Y ese que está en la foto. Ese es usted también. Soy yo. Dos hechos cronológicos. Yo tengo 10 años, 10 años como un activista a tiempo completo de rescatar los valores patrios en República Dominicana y de control en la frontera. Porque lo que está pasando en República Dominicana, Melvin, estimados amigos, es un problema que nosotros tenemos que enfrentar. Esto no es odio contra los haitianos. No, esto no es xenofobia. Esto no es que nosotros no le permitimos a los haitianos o que queremos comernos un haitiano, como dicen por ahí. Nada de eso. Esto es un tema totalmente ideológico y por eso fue mi respuesta a Santiago. Porque Santiago tiene mucha influencia y esto puede crear una ola de pensamiento que no es la correcta. Y por eso, mi respuesta educada, con altura, porque hay otros nacionalistas que le dijeron de todo. Usted nunca va a ver a Jaime Rincón respondiendo desde un medio de comunicación. Hay gente que se desproporcionaron. Exacto. Desde un medio de comunicación con ofensa. Mis armas, mis municiones, son los argumentos. ¿Y cuál es uno de esos argumentos? Ellos hacen su parada libremente. ¿Qué es una parada? Es decir, cuando los dominicanos salimos a las calles en todas las ciudades que ustedes mencionaron, que yo he participado, ¿con qué objetivos? Es una. Sociocultural. Sí, una concentración de. Sociocultural de los dominicanos. Y cuando los, y cuando los haitianos hacen el gaga, ¿qué es? Una manifestación. Ok. Sociocultural haitiana. Pero de eso quiero hablarte ahora. Haitiana. Quiero hablarte ahora de eso. Milto Codero Lechuga, te llamó ridículo, busca sonido, te llamó. Porque no tiene argumento y voy mañana para su programa. Escúchenlo, fuego. ¿Para dónde lechuga? Sí, él mismo me invitó. Él te marchó. Él mismo. ¿Para qué se debe? ¿Qué pasó ahí? No, no, él quiso coger su sonido con el tema. Pero, eh, y Saros Bertín también. Saros Bertín está en el planteamiento de los gaga. Está en lo correcto en el sentido de que ella está defendiendo su país. Defendamos nosotros los dominicanos nuestro país. Pero, pero. Que gastamos cinco mil millones de pesos anuales. Solo en parturientas haitianas. Eso es verdad. Y cuando nosotros invertimos cinco mil millones de pesos del presupuesto de ustedes que trabajan y mío, no es de los que reciben tarjetas de solidaridad que están en su casa, es de la clase media trabajadora que reciben cinco mil millones de pesos el presupuesto. Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Odebrecht. Hicimos tres marchas verdes por el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht, en diez años, lo que se estipuló fue noventa y dos millones de dólares de soborno. En diez años. Eso no fue en un año, en dos. Que se supone que ya la Procuraduría recibió ese dinero. Que son cuatro, cuatro mil ochocientos millones de pesos. En diez años nosotros hicimos tres marchas verdes. Anualmente nosotros estamos, las parturientas haitianas están succionando cinco mil millones de pesos del presupuesto dominicano. Y nadie dice nada. Y si tú dices algo, es racismo. Y eso no puede ser. A eso hay que ponerle stop. Perdón. Pero en Estados Unidos pasa lo mismo. Nosotros, muchos dominicanos se van de aquí con visa, dan a luz y ellos tienen que cubrir esos gastos y ellos nos permiten a nosotros, perdón, déjame hablar. Ellos nos permiten a nosotros hacer nuestra parada y nos, y no nos maltratan como nosotros queremos estar maltratando a los haitianos. Aquí nadie maltrata a los haitianos. Aquí no hay maltrato a los haitianos. Y los venezolanos que entran al país y se quedan ilegales. ¿Y se quedan a qué? Yo te voy a responder ahora. Sin visa y se quedan ilegales. Y hay más de cien mil venezolanos y están ocupando ahora mismo. Tú no te imaginas la cantidad de venezolanos que hay trabajando en las tiendas. En los restaurantes. En restaurantes. Sin ningún tipo de regulación. En todos los futuros. En todos los venezolanos. Son venezolanos. Entonces, ¿por qué no nos defendemos de los venezolanos? No, pero primero desglosa el punto del dominicano que migra a Nueva York. La dominicana que va a Estados Unidos a dar a luz. Desglosa ese punto. Lo primero, estimados amigos y amigas que nos escuchan y todos los que están en esta cabina. Todos los partos en Estados Unidos, alguien lo paga. ¿De una u otra manera? De una u otra manera. O tú vas, tienes que sacar un seguro, esas dominicanas que se van a dar a luz. No todas. Y si no, no todas. No todas. Y si no, no, espérate. ¿Tú sabes lo que hacen? La que puede. Exacto. La que puede. Y si no, porque en Estados Unidos está el principio. En Estados Unidos no hay rebote. A usted lo atienden y después le llega su factura. Si tú ves un estado de gravedad, te atienden. Te atienden. Tú caíste malo en Times Square, en la 42, llega una ambulancia, a ti no te preguntan si tú tienes cuarto. Si tú estás legal y legal te llevan. Derecho a la vida. A ti te atienden, después esas facturas te las van a cargar. Y tú sabes qué pasa. ¿Y cómo le calen a una factura a una persona que va a dar a luz con una visa? Te voy a decir ahora. ¿Tú sabes qué pasa? Le quitan la visa. Cuando vuelven a renovar, le quitan la visa. Eso es mentira tuya. Le quitan la visa. Y tú sabes lo que tienen que hacer. Tienen que mandar muchachos con el papá, porque no puede bajar junto con el niño. Claro. Y hacen su truqueteo y eso está mal. Cuando la vayan a renovar, se la van a quitar si no pagan. Es lo mismo cuando te ponen un ticket. Claro que sí. Tú les odias a los haitianos. No, odiamos a los haitianos. Claro que sí. Ahora, ¿tú amas a los haitianos? ¿Tú lo amas? ¿Tú lo amas? Yo tengo que ayudarlos. Yo te voy a poner el ejemplo de ayuda a los haitianos. Ahora mismo, en televisión nacional, en televisión, porque esto va para... Para las redes. Y en las radios, en CACU 94.5, yo estoy dispuesto a vender uno de mis vehículos. Si nosotros y Santiago Matías hace una campaña con su influencia, con la tuya, con la mí, toda la de su elenco, para que arreglemos el registro civil de Haití y para que reforestemos Haití. ¿Tú sabes por qué? Porque Haití, espérate, Haití, ahora mismo, el 0.34% solo le queda de su capa boscosa. Pero yo no veo a Sarah Osberti hablando de eso, que su país se va a quedar sin agua en 10 años. Se llamó ignorante ella a ti. Como que tú hablas... No, no, no dijo eso. Claro, que planteaste con relación al gaga y desinformaste. Yo aquí estoy diciendo que yo estoy dispuesto a donar dinero para que nosotros, si tú amas a Haití, arreglemos el registro civil. En Haití no te dan documentos a los nacionales haitianos y quieren el registro civil de nosotros. Apuntarse en el registro civil de la República Dominicana. Vamos a reforestar... ¿Qué se apunta? Tú amas a Haití. Vamos a criticar a la Cruz Roja. Se robó 500 millones de dólares cuando el terremoto de Haití y solo construyó 6 casas. Vamos a criticar eso. Para amor a Haití. Tú hablas que yo soy a los haitianos. Yo te estoy diciendo... Estamos hablando de la parada haitiana aquí en Santo Domingo. Yo te estoy diciendo... Tenemos que dejar a los haitianos, que es una clase trabajadora, que le da mucho beneficio también, igual que tú y que yo. Porque cuando ellos hacen una compra de lo que sea, están pagando impuestos. Están generando. Están generando y se está quedando aquí. No como los venezolanos. ¿Sabes lo que hacen los venezolanos? Se buscan 10 y mandan 8. ¿Cómo va a ser? ¿Y viven con 2? Y viven con 2. Óyeme, los haitianos hacen lo mismo en términos de remesas. Hacen lo mismo. En términos de remesas. Chequea a los términos de remesas. En términos de remesas hacen lo mismo. Para Venezuela y para Haití. Yo te voy a decir, a los venezolanos aquí lo sacaron de Uber. ¿Hubo tema con Uber? Claro. Porque la gente empezó a quejarse. Vean aquí, ¿cómo que este venezolano? A mí me está pareciendo una cara de un agente y un nombre de un agente y al final me aparece otra gente. Jaime. En los Uber y lo sacaron. ¿Y quiénes se quejaron? ¿Y italianos? Esto no es un asunto de racismo, hermano. Pero no lo dijo a Eduardo Jaime, ¿para qué me escucha Jaime? Óyeme, no es asunto de racismo. La intención del gobierno dominicano con la ley 169-14 sobre regularización. ¿Se invirtió mucho dinero? ¿Qué se logró? 50 millones de dólares. ¿Qué se logró con esa ley? Nos costó a nosotros regularizar a Haitianos. ¿Pero qué porcentaje se regularizó? Existen estadísticas. Todavía ellos no han dado los datos. ¿Y ese dinero? ¿Se invirtió tanto dinero en eso? Bueno, vamos a criticar. ¿Por qué? Si nosotros criticamos eso, somos racistas. Óyeme, todos los países del mundo hacen plan de regularización de extranjeros. Todos. Pero como estadísticas. Pero lo paga el que se va a regularizar. Nosotros lo pagamos nosotros, fue. Nosotros se lo pagamos a ellos. Por ejemplo, cuando nos regularizan a nosotros los Estados Unidos. Tú pagas, tú tienes que pagar todo. Tienes que pagarlo. Todo, todo lo tienes que pagar. Y hay impuestos. Pero yo no lo veo mal. Yo tampoco. Yo tampoco, yo tampoco, si ellos lo pagan. Jaime, pero entonces... Si ellos lo pagan. Pero aún así los haitianos, aún el Estado Dominicano cubriéndole esos gastos, lo que implicó la ley 169. Somos racistas. Ellos no tuvieron la voluntad de ir a regularizarse. Sí, claro, fueron muchos. ¿Y qué pasó? Ustedes nos veían las imágenes, por ejemplo, en las gobernaciones de cada provincia. Lo pueden buscar. Las gobernaciones de cada provincia estaban llenas. Y aquí abajo, en el Centro de los Héroes, donde está la Dirección General de Migración, eso le daba la vuelta al agua y luz y toda esa parte de nacionales haitianos. Y yo no vi a nadie cazando haitianos ni diciéndole nada. Y yo te voy a poner otro ejemplo sencillo respecto a lo de la construcción. Yo estoy de acuerdo que aquí vengan, no haitianos, de cualquier país. O sea, puede venir haitianos, de donde sea, venezolanos. Que vengan aquí con un contrato de trabajo formal. Porque tú sabes cuál es la diferencia de la migración haitiana en República Dominicana ni de otros países. Que cuando ese venezolano entra a República Dominicana, entra con sus huellas digitales por el aeropuerto que sea que entró, entra con una foto en migración, le tiran una foto y saben que ese venezolano se llama Nicolás Maduro y etc. Ahora, esos haitianos entran. Tú sabes por dónde, por la frontera. Nadie se sabe su nombre. Y en tu barrio saben que le dicen pítela a él. Pero nadie sabe. Y cuando agarran y le mutilan a una niña como cielo y le cortan los dos brazos, nadie sabe cómo se llama ese haitiano. Se va para su país. Entonces, aquí hay que poner control en la frontera. Como están poniendo todos los países, la migración es un mal que está afectando a la humanidad. Tú eres de la fuerza nacional progresista, ¿verdad? No, no. Me dice una amiga por aquí, periodista. Me dice, bueno, la comparación de cuando se emigra a dar a luz, la diferencia entre el dominicano y el haitiano es distinta. El dominicano debe tener un estatus migratorio legal de una visa que lo sustente. Y las haitianas entran aquí, pues, hacen una burra y dan a luz. Y dan a luz. El paritorio de Haití es República Dominicana, viejo. Y eso está ahí. Eso no nos estamos inventando. Y como te digo, Melvin de León, y le hago un reto a Santiago Matías, Melvin de León y a todos. ¿En qué consiste el reto? Vamos a donar dinero. Yo me comprometo a ser primero en donar dinero. ¿Para qué? Para dos cosas. Número uno, para hacer el registro civil de Haití que funcione. Y número dos... ¿Eso es demasiado dinero? Se puede. ¿Eso implicaría demasiado dinero? No hay nada imposible con la influencia de nosotros. Pero es que en Haití hay gente que nacen y tienen 50 años de trabajo. Y número dos, para nosotros, reforestar en Haití. Estoy dispuesto, y yo no odio Haití, hermano. Yo lo que quiero es que Haití mejore. Ahora, el problema de Haití y los problemas de Haití no lo podemos resolver nosotros. Que lo resuelva Canadá, Francia, y que lo resuelvan también los países que hacen encargado de poner más pobre Haití. El tema central de nosotros aquí es el desfile. El desfile. No es que vamos a reforestar. No es que el registro nacional... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un desfile que se le puede permitir. Pero es que si se le permite el gagá con machete en mano, no se le puede permitir una parada. Yo estoy de acuerdo. Pero entonces... Ahora ellos hacen su parada que el gagá, ellos lo hacen. ¿Y en cuáles son las funciones del gagá? Tienen fechas repetidas. Toda mi gente de guerra que me están escuchando y me están escribiendo. Conocemos el gagá al frente de mi casa toda la Semana Santa. Con machete. Y oye, qué salvaje es eso. Y lo repito, oye, qué salvaje es eso. O sea, tú lo sostienes. Cuando se encuentran dos gagá, tienen que irse a los machetazos. Y que llame cualquiera y me deniestan. Pero tú lo has visto eso. Pero claro, señores, en guerra, en San Luis. No, porque ustedes son popi. Ustedes son de guerra. Yo no soy popi. Ustedes son ricos. Oye, el gagá, mi hermano. Cuando se encuentran dos gagá, en Bocachica, en guerra, en San Luis. A machetazo. A machetazo y que me llame cualquiera aquí. Ya que tú... Vamos a coger tres llamaditas. Coge tres llamadas aquí. ¿Te van a dar tu salsa? Antes de la siguiente llamada, te quiero hacer una pregunta. Es que mi posición, déjame decirte, mi posición es ideológica. Mi posición no es... A mí no me importa si cae bien o cae mal. Es lo que yo creo. Ideología. Y yo estoy vendiendo mi país. Yo no soy... A mí eso no me importa. Si tú tienes tu posición, yo tengo la mía. Es que yo te voy a decir algo. Lee los comentarios que le dejaron a Lechuga. Y lee los comentarios que le dejaron a Saros Berti en el mismo comentario que ella hizo. Eso te va a decir... Mira, eh... Piña. Piña para ellos. ¿Qué opinas sobre los venezolanos que... ¿Y tú gozándote eso? Que andan secuestrando, atracando, con relojes de lujo... Ajá. Y fraudes electrónicos. O sea, porque también... ¿Cuál es mi opinión de ella? Viene comunidad venezolana muy trabajadora, pero también... Viene lo malo. Viene lo malo. Viene lo malo. Viene lo malo, claro. Entonces, ¿qué tú opinas sobre este tema? Los venezolanos... ¿Por qué ya no se le pone un stop? Porque si ya... Se le ha puesto, se le ha puesto. Te voy a explicar. Ok, vamos a ver. Mira, lo primero es que Venezuela está en una condición momentánea. Que esperamos que Nicolás Maduro y el comunismo sea erradicado de Venezuela. Bueno. Óiganme bien. Que el comunismo, Nicolás Maduro, la narcodictadura venezolana sea erradicada de Venezuela. Ahora bien, esos son problemas de los venezolanos. ¿Cuál es mi posición de los venezolanos? Están aquí, entran con un proceso regular. Seguro. Claro, ellos no vienen nadando, ni yo la de para allá. Cuba tiene 50 años en eso. ¿Tú crees que pase algo con Venezuela? Que ya tienen más de 20 años. Debe de pasar. Debe de pasar. Y los venezolanos deben de luchar por eso. Vamos a seguir aceptando. Deben de luchar. Deben de luchar. Porque, vuelvo y te repito, la clase trabajadora de República Dominicana se está viendo muy afectada con los venezolanos. La clase laboral es la clase laboral. Estoy de acuerdo. No solo los obreros. No, no. Porque es que vienen formados con una formación mucho más elevada que el dicho. Un promedio por encima. Claro, un promedio por encima de muchos dominicanos. Una educación que sea más que muchos dominicanos. Mira, aquí puede venir de cualquier nacionalidad. Si usted viene con un contrato de trabajo, entró con una visa, usted está legal en este país. Pero es que tú sabes que no entran legal. Ahora, muchos se regularizan. Igual que se regularizan los haitianos. Pero ya estando aquí. Sí, sí, pero eso está permitido porque es un proceso legal. Entran al país vía aérea y deben venir con un pasaporte. Claro. Y le tiran una foto en migración. Y le toman las huellas digitales. No tengo eso. Aquí hay que poner un stop ya. Pero yo estoy de acuerdo contigo. A toda la nacionalidad. A todo, a todo. No, 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 a toda la nacionalidad no. A todo, porque tenemos chinos también. A los que vienen a quedarse. A todo el que viene a quedarse aquí. Hay que ponerle un stop. Sea rubio o verde. Y sea morenito. Es regular eso, es regular eso. No tengo que ver con quien sea. Finalmente, Jaime, estamos encima del tiempo. ¿Es cierto que el cañero o el alcalde de Santo Domingo es haitiano? Según el periodista Robert Vargas de Ciudad de Oriental, publicó los orígenes de Alfredo Martínez. El cañero. Lechuga, se puso a hablar. Necesitamos congresistas. Pero el cañero es de origen haitiano. Según Robert Vargas. Pero existen. Según Robert Vargas. Busca los videos. En el video que yo hice, yo puse el tipo que se crió con el cañero. El cañero haitiano. Diciendo. Señores, y aquí está. Pero déjame, déjame responderte algo del municipio de guerra, porque no puedo quedarme callado ante lo que está sucediendo en nuestro municipio. ¿Tú tienes aspiraciones para ocupar la alcaldía de guerra? Mi mayor aspiración es poder nosotros hacer algo más allá por guerra de lo que estamos haciendo. Mira, Melvin de León, ¿tú sabes lo que es una funeraria municipal que se va a la luz a las 7, a las 8 de la noche y tú tienes que dejar muerto solo porque se va a la luz y no hay un inversor ni una planta? ¿Actualmente? Actualmente, líder. ¿Eso es una funeraria municipal? Municipal. No hay silla. Tú tienes que llevar tu silla y alquilarla. Pero eso no puede ser. No hay un abanico, no hay un aire acondicionado en la funeraria municipal de guerra. ¿Y quién es el alcalde allá? Una señora. ¿Qué presupuesto maneja la alcaldía de guerra? Al día de hoy, desde el año 2016 hasta este momento, ella ha administrado aproximadamente 270 millones de pesos. Y para mí es uno de los municipios de mayor arrabalización. Tú llegas a guerra y tú te encuentras con gente muy buena, pero muy arrabalizado. Y la calle es muy mala condición. Malo la calle, hermano. Pero yo te voy a decir algo. Por vaso. Hermano, yo te voy a decir algo que ahí vamos. En el municipio de San Antonio de Guerra, si tu hijo o tu hija quiere aprender inglés, quiere aprender informática, quiere aprender cualquier otro idioma. No hay forma. Porque no hay un solo instituto. La única escuela de música la abrimos nosotros y lo de la alcaldía están diciendo que eso no es importante. Oye. Melvin, vamos tomando llamaditos tres para Jaime Rincón, que está con nosotros, activista político, comunicador, un hombre muy activo. Recuerdo, Jaime, cuando te vi protestando en las inmediaciones del Congreso Nacional. Claro. Pero también te vi como una especie de vistas públicas. ¡Aló, buenas, buenas! Una exposición brillante. Diablo, Melvin. Diablo, Robert, dale. Oye, mira, yo tengo una consideración. Yo pienso que todo el que está ilegal en cualquier país del mundo, no solamente aquí, debe regresarse o debe marcharse si pierde el estatus de legalidad. Bien. Porque eso es como cuando tú visitas a una persona a una casa. Primero tú tienes, antes de tu pasar, tú tienes que saber si tú eres grato o no y si estás siendo invitado. Si tú pierdes ese tiempo de estatus legal, desafortunadamente debes irte. No es que estamos en contra de los venezolanos, de los haitianos, colombianos, norteamericanos. Es que si está legal, pues permanece hasta la fecha de marcharte. Si no, desafortunadamente, no podemos, no podemos. Vamos a tomar dos llamadas más breves. Gracias, hermano. Estamos con el tiempo arriba. ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Hello! Aquí está Jaime Rincón con nosotros. Saludos, dale. Mira, el pana tiene su punto, pero creo que pan de palabrita que utilizó, como que no se manejó bien con pan de palabrita. Pero realmente para mí, para mí los venezolanos, si siguen como van y siguen utilizando esa inteligencia que ellos tienen para hacer el mal, no puede hacer más daño que los haitianos. ¿Cómo? Bien. Y hay que sacarlos también. Yo estoy de acuerdo. Esto no es con los haitianos nada más. Esto es con todo el que está ilegal. ¿Quién está aquí con estatus? Y yo te voy a decir algo, Melvin. Mira cómo Bahamas y Trinidad y Tobago sacan a los haitianos cuando se cruzan a pescar por allá. Y nadie dice que los bahameños y que los de Trinidad y Tobago son racistas. Lo sacan. Y aquí poco no podemos. Lo sacan. A terror. A terror. Buenas. Sí, buenas. Yo quiero felicitar a ese joven. Gracias. Ha demostrado con argumentos todos sus puntos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Y a Melvin. Dígame. Que hable con argumentos, que no lo ataque cuando no esté de acuerdo con algo. Mi amor, pero yo estoy de acuerdo que se haga una parada dominicana de haitiana aquí. ¿Qué tiene de mal? Es mi punto. No tiene nada de malo. Lo que no debes decir es que hay xenofobia, que odiamos a los haitianos, o que ese joven que está ahí los odia. Porque él ha demostrado todo lo contrario. Él tiene su cosita por dentro. No, no. No, no. Tú tienes tu cosita. Le agradezco a la joven que llamó. Le agradezco a la joven que llamó. Y es lo que te digo. Yo reto a Santiago Matías Lofoques. A ti y a todos. Que recaudemos dinero para arreglar el registro civil. Ay.